A mí me interesaba mucho que sea una campaña de detección de glaucoma porque como bien dicen los folletos, glaucoma es una enfermedad silenciosa, no genera síntomas, va dañando la visión lentamente y por ahí cuando ya hay algún síntoma o la visión ya está muy comprometida, el caso es difícil de tratar. Glaucoma es una enfermedad nervio óptico, la llamamos neuropatía óptica. Generalmente se da por un aumento de la presión intraocular, o sea se van perdiendo las fibras del nervio óptico por la presión crónicamente alta. Para prevenirlo es importante tomar la presión intraocular y hacer fondo de ojo para ver el nervio óptico, ver la anatomía y muchas veces pedimos como estudio complementario un campo visual que habla de la funcionalidad, de la sensibilidad a la luz que está dada por estas fibras nerviosas. Si hay sensibilidad alterada significa que el nervio óptico está dañado. Hay pacientes que sí hemos detectado o presión alta o alteración en el nervio óptico y eso a nosotros nos permite poder darle un turno para estudiarlo más profundamente en el servicio. Y bueno, gente joven, gente de edades intermedias, adultos jóvenes, también de mayores edades. Lo que hacemos es tomar la presión intraocular y ver el nervio óptico, que son los dos pilares como para hacer un diagnóstico precoz de glaucoma. En un caso avanzado obviamente requiere un control con mayor urgencia, así que nosotros por suerte podemos atenderlo de lunes a viernes en el servicio. Hacemos todos los controles con mayor urgencia y en el caso de que necesite un tratamiento ya sea tópico, digamos, con medicación o quirúrgico, lo instalamos inmediatamente como para prevenir mayor daño. No hay con qué ala al hospital. Ni una clínica privada tiene lo que tiene este hospital, lo que brindan acá en este municipio. La verdad que está espectacular. Yo estuve internado muchas veces acá y los quirófanos que hay acá no están en ninguna clínica privada. La verdad que es un lujo.